Y sobre todo gracias a todos ustedes de estar aquí, porque si no estuvieran esto no tiene ningún sentido y como las leyes del teatro más puro, que es el teatro antiguo y vinculado a la espiritualidad, que es el final último de todo teatro y no el entretenimiento ni el ocio, el teatro, y esto tiene algo de teatro, toda ponencia tiene algo de teatro y toda clase debería de algo de teatro, el teatro no lo crean los actores, ni el director, ni el escritor de la obra, el teatro lo crea los espectadores, puesto que otorgan una serie de cualidades del alma para que esto tenga algún sentido. Entonces en esa dualidad voy a empezar en un tema que me toca de una manera muy especial, muy personal, pero que nos vamos a centrar sobre todo en saber dónde estamos, para sacar las consecuencias que sean oportunas. Saber dónde estamos, es decir, esto del escorial, el que es, tenemos una serie de descripciones, he traído muchos textos, no podemos leerlos todos, pero fíjense, todavía no digo de quién es. Entonces dice, torno su majestad a mirar el sitio, estuvo un día en el escorial y paseó a las dehesas del contorno, volvióse a Madrid y los tres religiosos quedaron aposentados en la casilla de un aldeano, estrecha y pobre, que aunque se escogió por buena, el pueblo era tan miserable, que a lo mejor no valía nada. Fuera de la casa del cura, que se vio muchas veces de palacio al río Felipe, no había en esa aldea casa con ventana ni chimenea. La luz, el humo y las bestias y los hombres, todos tenían una puerta, donde se verificaba bien lo del poeta, cuando pinta el tiempo que moraban en la tierra, honestidad y vergüenza, que llamaban reino de Saturno. Y los hombres y las bestias tenían un común aposento en las cuevas y en las chozas, y las mujeres componían las camas de hojas de árboles, ramas y pieles de sus ganados. Tal era esta aldea, que con no estar lejos de Segovia, apenas sabían los escribanos ergoaciles gente que anda a descubrir cuestiones para sus intereses lícitos, el nombre de El Escorial. Y cuando vinieron a conocerla, la hallaron hecha villa, exenta de jurisdicción, y aún hecha aposento real. En principio del mes de abril del mismo año, comenzaron a desmontar, a quitar la jara de todo aquel contorno donde había de señalarse y elegir una planta. Ahora, esto es una descripción de Fray José de Sigüenza, todo aquel que quiera interesarse sobre el monasterio de El Escorial, es bien sabido que hay un libro, que es el primero que hay que leer, que es, esto es una lección así, un manual que se encuentra en todos los lados, Historia primitiva y exacta del monasterio de El Escorial, escrita en el siglo XVI por el padre Fray José de Sigüenza, bibliotecario del monasterio y primer historiador de Felipe II. Este señor fue contemporáneo, este señor vivió la construcción del monasterio, y de hecho, bueno, dentro de las muchísimas, a lo mejor no mentiras, pero ausencias de verdad, que de una manera totalmente premeditada pone en su crónica, o deja de poner, es el libro por el que hay que comenzar. Este señor vivió, vio, hizo, y además desde la génesis absoluta, de el mal llamado monasterio de El Escorial. Lo primero que nos tiene que llamar la atención... Perdona, ¿puedes repetir el título? Por supuesto. Historia, luego si quiere le echa un vistazo, lo tengo aquí. Historia primitiva y exacta del monasterio de El Escorial. El título es mucho más largo. Este libro es una parte de un conjunto escrito por el padre Sigüenza muchísimo mayor, dedicado a la historia, evolución, principios y demás curiosidades y datos de interés sobre la orden de los jerónimos, de la cual tenemos que hablar también, porque el monasterio, la parte monacal, estaba destinada a albergar una comunidad de monjes jerónimos, con las particularidades que tiene esa orden. Es decir, estamos en un lugar que tal cual lo describe... Creo que se me oye, no afuera. Tal cual lo describe el padre Sigüenza, el famoso padre Sigüenza, que tendrá muchísimos problemas y estará sujeto a muchísimos avatares en la historia del monasterio, un lugar que se escribe como una aldea miserable, donde la mejor casa que era la del cura, aquí no tenía ventanas, ni salidas, ni nada, una aldeucha que el propio Sigüenza, en un capítulo anterior, dice que trabajaba por allí una serie de... un gremio vinculados con el arte de la herrería, es decir, de herreros. Aunón, el nombre de herrería resuena en los entornos del escorial, ¿no? Herreros, y entonces se dice que, bueno, pues por aquello de... que las limaduras, ¿no?, de trabajar el hierro, forman lo que se llama la escoria, y entonces de la escoria el nombre del escorial, puesto que había escoriales ahí al cabo. Un lugar insignificante y, por supuesto, no llamado a formar parte de las grandes páginas de la historia de España, y sin embargo, es aquí. Hombre, Fernando ha anticipado un poquito muchas cosas, lo cual está muy bien, ¿por qué aquí? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué es eso? ¿Por qué está ahí? Para empezar, el monasterio no está en el escorial propiamente dicho, en el escorial estamos nosotros ahora, eso de arriba es el término municipal de San Lorenzo del escorial, es decir, que allí no había nada, la aldea pequeña era esta. Estamos hablando, hay que ponernos en contexto, del siglo XVI, del glorioso siglo XVI, y terrible siglo XVI, puesto que todo lo que es glorioso lleva consigo la misma carga desde su cara oculta y oscura, en el que, bueno, bajo el dominio de Felipe II, se quiere construir ese grandísimo proyecto. Grandísimo proyecto que no se puede limitar a llamar monasterio. Lo que hay ahí arriba no es sólo un monasterio. El programa arquitectónico, es decir, para lo que sirve el edificio, la parte monástica, vamos a decir que es una octava parte del asunto, tiene ocho funciones más. Tenía que ser un panteón real, tenía que ser una basílica, tenía que ser un palacio privado, un palacio público, una biblioteca, un seminario, un hospital y un monasterio. Ocho cosas. Ocho cosas y se hacen las ocho cosas. Con lo cual ya decir, el monasterio de lo escorial se queda cojo. Se queda cojo. El proyecto es muchísimo más ambicioso y muchísimo más importante. Quiere otras cosas. ¿Por qué en ese momento y para qué? Los motivos son muchos. Estamos en el siglo XVI. La idea de un país, una nación, bajo una estirpe, bajo un linaje, los Austria, los Habsburgo, que generan ese nuevo Estado moderno, ahora ya así centralizado bajo la figura de ese Felipe II, gran heredero, del emperador y de todas esas grandes linajes europeos que realmente se fraguan en una nación moderna, católica, en contra, además, de la reforma, es decir, contra reformista, siguiendo las leyes de Trento. Y sobre todo el dar un punto visible a toda esa idea de la nueva nación vinculada a una religión y a una dinastía. Sabemos que hasta entonces el concepto de capital del reino no existe. Existen los reales sitios, los lugares donde la corte de una manera itinerante se establece en función de sus necesidades, sus caprichos o otras circunstancias. Siempre se dice el tema polémico sobre Madrid capital de los reinos, etc. El padre Sigüenza, que es un libro que hay que leer muy despacito y con mucho cuidado, el padre Sigüenza va a ser el creador de unos grandes mitos en torno al monasterio, insisto, mal llamado, en torno a San Lorenzo el Real, que es muchas más cosas, pero bueno, para entendernos, el monasterio del Escorial. Él lo liga al famoso suceso de la batalla de San Quintín, del 557. Ya sabemos que la batalla de San Quintín, que parece importante para la cruceo del monasterio, en el fondo no lo es tanto. La batalla es importante históricamente o simbólicamente porque es la primera batalla que gana Felipe II siendo rey, rey y el propietario, ya habiendo aplicado Carlos V, pues Felipe II contra el rey de Francia, gana la famosa batalla con el duque de Saboya, Filiberto, tal, el día 10 de agosto de 1557, 10 de agosto San Lorenzo, entonces, se dice, y se cierra el capítulo así de rápido, que en conmemoración de esa batalla se hace ese proyecto. Yo no sé hasta qué punto ustedes son sensibles al dato, es decir, por una batalla que tuvo una transgencia política, sí, Marcial, se construye todo eso. A ver, evidentemente eso es totalmente injustificado, no, no puede ser, el proyecto es mucho mayor, es mucho mayor y además no hay más que ver las fechas, la intención de hacer eso venía de mucho antes, de muchísimo antes. Ya el emperador debía tener en mente hacer algo así. Pero como nos vamos a meter en datos históricos, vamos a abordar el tema desde otro punto de vista completamente distinto para que nos lleve a la razón por la cual se pueda construir eso. De todas las cosas que hay en el escorial, la que cuando se estudia sobre todo geometría sagrada llama la atención e induce a pensar motivos distintos y abordar el tema por encima de lo que nos dice el Padre Sigüenza está en este fresco. Esto está en la biblioteca. Nosotros después cuando subamos no vamos a ver una visita general al monasterio, de panteones, museo de pintura, museo de arquitectura, no, 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 porque es infinito, es insoportable, además hacerlo todo, es larguísimo, agotador y al final ya no quiere saber nada del monasterio de Felipe II en el aire espantoso, además hay hordas de turistas, es un horror. Entonces nosotros, quien quiera verlo, que vaya cuando quiera, está siempre. Nosotros vamos a centrar en dos espacios, el salón principal de la biblioteca y además ni siquiera para ver los libros y los códices o lo tampoco. Vamos a ver el programa iconográfico del de los frescos de la biblioteca, punto, final, se acabó y si nos da tiempo porque hay misa y habrá que entrar un poquito de estrangis, entraremos en la basílica por aquello del sitio de poder y las formas geométricas, etc. Bueno, pues en uno de esos frescos aparece este tema, que es el que a mí me gustaría que hoy se quedaran ustedes en la cabeza, el escorial, Salomón y la reina de Saba, simbólicamente. Ya le explicaremos por qué. Lo interesante de este fresco, bueno, aparece el rey Salomón, excesivamente joven, con ese pelo largo, en un aspecto así un poco mesiánico, esa reina de Saba, lástima que la hayan hecho tan blanca, cuando debería de ser completamente negra en su test, como la mujer del cantar de los cantares, ¿no? Como, claro, la seginá negra, la virgen negra, la princesa o reina ríope o de Saba o yemen, o como lo quieran llamar, es decir, la valkis tradicional, pero aquí, bueno, dentro de las concesiones iconográficas que hicieron al representar la basílica, que se tomaron muchas libertades, lo de poner la mujer ya de tezo oscura, igual les parecía exagerado, y la ponen blanca como una espirina, no pasa nada, ahí está, y, y bueno, pues, no se sabe qué explicar, el propio padre Sigüenza, que es mentirosillo, yo le tengo un cariño especial, porque este libro es la versión oficial de los hechos, que hay, que tiene que existir, y que justifica muchas cosas, y muchas veces la versión oficial, la políticamente correcta, la que se puede leer, la que hay que divulgar, precisamente por cómo es, desvela muchas de sus mentiras de lo que quiere esconder, y ahí el padre Sigüenza es definitivo, no sólo habla de la construcción, los motivos, etc., sino que describe, describe todo, ese señor se pasea por el monasterio, lo decían hecho, y empieza a describir, aquí no se queda, aquí un claustro en la ventana, y en la biblioteca, el bueno del padre Sigüenza describe todos los frescos, y describe también esto, este lo describe regular, porque como que no se quiere meter mucho en historias, el suceso en cuestión, tiene que ver con este pasaje, que aparece en el libro de los reyes, dice, primer libro de los reyes, la reina de Saba había oído la fama de Salomón, y vino a probarle por medio de enigmas, la palabra es buena, enigmas, ¿no? Ojo, eh, aquí ya que, paremos, análisis de texto, la fama de Salomón, ¿la fama de qué? ¿que tenía fama de qué? de sabio, fama de Salomón era por sabiduría, es decir, es el rey sabio, que tiene el conocimiento, esto en un entorno judío, y no digamos ya, si está vinculada a la cábala, tiene muchas consecuencias, el conocimiento es, es una sefirah, es decir, una sefirah del centro, ¿no? el conocimiento, la unión de la jokmá y la viná, es decir, del entendimiento, de la razón, y de la intuición, de la sabiduría, total, que la reina viene a probarle, lo cual que nos indica de la reina, que también lo es, que también es sabia, ¿no? Porque ¿quién examina a quién? Si yo le examino a usted, porque yo me creo que sé más, y voy a ver, ¿no? el examinador. O bien, es que tengo dudas tremendas, y voy a buscar a alguien que me la resuelva, en cualquier caso, hay una inquietud, la mujer, que es reina, y el ser rey, y el ser reina, no es tampoco un cargo político, evidentemente, esto es un cuento, como decía Fernando, esto es un cuento, todo lo que hay en el relato, son símbolos, el rey Salomón no es un señor, que estaba al cargo del gobierno, es el reino, el rey es el reino, y el reino en ese momento es sabio, y esta reina viene, y le ponen, y así dice, llegó a Jerusalén con gran número de camellos, que traían aromas, gran cantidad de oro, piedras preciosas, llegada fue donde Salomón, le dijo todo, entonces, ¿qué sabemos de la reina? Estaba forrada de dinero, forrada, que venía de un reino exótico, camellos, aromas, oro, oro, que es el oro, el oro demonios, el oro, es como símbolo, el oro, ya no digo el oro alquímico, sino, la quinta esencia de la materia, o sea, la materia purificada, perfeccionada, en su máximo esplendor, y además, que se obtiene de donde? Del seno de la tierra, se extrae el oro, y esta mujer, de allá donde viene, tiene oro, es una reina, con oro, y con aroma, y camellos, esto de que los camellos traigan, ¿no? Porque por tanto, más peso ellos traen, yo me imagino perfectamente, la llegada de esta mujer, ahí a Jerusalén, que no va a ser, debe ser un pueblaco, infame, en el año 1000 a.C., llegada, como los reyes magos, ¿no? Tiene mucho que ver, los reyes de oriente, bueno, dice, la llegada fue donde Salomón, le dijo, fijaos, es que es bueno, es que hay que, dice, la Biblia hay que leerla más, yo, los cuentos de la Biblia hay que leerlos mucho, porque muchas veces lo despreciamos, porque pensamos que forma parte de una tradición, que no conocemos, y despreciamos por las consecuencias que ha tenido, muchas veces, en una lectura estúpida, o tendenciosa, vinculada a una educación, y una catequesis, fatal, hecha, y no, no, y es un librazo, es un librazo, dice, llegada fue donde Salomón, fijaos en la expresión, y le dijo todo, cuanto tenía en su corazón, momento emocionante, nadie se ponga romántico, no, el corazón es otra cosa, es donde el alma, se desnudó su alma, se conocieron, claro, las lecturas más torpes, es que tuvieron un lío, y luego tuvieron el hijo, sí, eso también existe, en la Biblia, dice, y esto es lo importante, dibujo, Salomón resolvió, todas sus preguntas, no una, ni dos, ni tres, no, todas las preguntas, no hubo ninguna proposición oscura, que el rey no le pudiese responder, cuando la reina de Saba, vio la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones, y sus servidores, a la mujer le gustaba, ¿sabes? el porte de sus ministros, y sus vestidos, sus coperos, y los holocaustos, que os decía, la casa de Yahvé, se quedó, sin aliento, y dijo al rey, verdad es cuanto oí decir, en mi tierra, de tus palabras, y tu sabiduría, no daba yo crédito, a lo que se decía, hasta que he venido, y lo he visto, con mis propios ojos, y a yo, que no dijeron, ni la mitad, se quedó, padre, madre mía, este, hombre, ya, ponerse en marcha, ir de viaje para tal, indica, una inquietud importante, dice, tu sabiduría y prosperidad, y prosperidad, superan todo, lo que hoy decían, dichosas tus mujeres, dichosos, estos tus servidores, que están siempre en tu presencia, y escuchan tu sabiduría, bendito Yahvé, tu Dios, que se ha complacido en ti, te ha colocado en el trono de Israel, para siempre, a causa del amor de Yahvé a Israel, y te ha puesto como rey, para administrador, de derecho y de justicia, y atentos al final del relato, esta mujer ya no vuelve a salir nunca más, en la Biblia, en los salmos, se habla de ella, pero punto final, todo lo de Dios, es este trocito, luego dio al rey, 120 talentos de oro, gran cantidad de aromas, y piedras preciosas, dice, todo esto que traigo, toma, te los doy, nunca llegaron aromas en tanta abundancia, como los de la reina de Saba, dio al rey salmón, y coge, y se pira, y se maca, y la... sin punto, fin, del asunto, y dices, bueno, pues qué bien, pues una señora, que forrada de dinero, que viene a examinar a un tío, que sabe un montón, el tío responde bien a todo, y entonces le regala un montón de cosas, y se queda flipada, de todo lo que tiene, esta es la lectura, del siglo XXI, con un vocabulario vulgar, bien, este cuento, encantador, de repente se elige, en un punto muy central, de la gran sala de la biblioteca, y vemos que está la reina, bueno, es el momento tribunal, como de una tesis, ¿no? está ahí el hombre, ¿no? y además ella ahí detrás, ¿no? como en la cátedra, y dice, no, en el cátedra, te voy a hacer preguntas, y el hombre está preguntando, dejáos una mano para abajo, otra mano para arriba, esto está curioso, ¿eh? y aquí hay una tablita, guardada con numeritos, véase los numeritos, 1, 2, 3 y 4, los numeritos no son cualquier numerito, 1, 2, 3, 4, para quien sepa un poquillo del asunto, esto, los números puestos con cifras son, son un petardo, pero cuando se ponen con formas, tienen mucha más gracia, 1, 2, 3, 4 es así, ¿no? esta cosa mitaórica de la tetradquis, famoso, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4, que es 10, que es el número perfecto, y el hexágono regular, y bueno, pues hay 4, no pone tal, 5 por 10, 50, bueno, si es verdad, sí, la tabla del 5, dice, 5 por 10, 50, y de repente, 4 por 8, 48, ¿no? ¿Por qué aquí hace una operación y aquí hace otra? De aquí, 4 por 8, no es 4 por 8, sino que con el 4 y con el 8, hago el 48, es como otra manera, lo que está hablando es maneras distintas de relacionar números, que pueden relacionar para multiplicarlos, o para constituir el sistema decimal, esto tal, tiene una balancita, una balanza, y una vara, por cierto, una vara curiosa, ¿no? La vara está como fragmentada, ¿lo veis? En trocitos, yo lo veo fatal, espero que vosotros lo veáis mejor, porque yo lo veo que menos, sí, bueno, no, os lo imagináis, os lo creéis, entonces, está como fragmentada, está como fragmentada, curiosamente, está curioso, como está fragmentada, porque no, está así la vara, y tiene como, sus fragmentos, así, y de repente, dice el Padre Sigüenza, y hay aquí una máxima, una célebre máxima, en el mantel, ¿lo veis? Se ve un poco mal, pero lo veis, ¿o no? Sí, 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 Apago las luces, se ve mejor, no, no, veis que hay unas letras ahí, unas letras hebreas, y dice, a ver, a ver, a ver, ¿por qué escriben cosas en hebreo? Vamos a ver, esto de cuándo es, final del 16, aquí ha pasado ya el concilio de Trento, contrarreformista, aquí ha pasado ya el, el, el Papa Inquisidor, ¿no? Pablo IV, es decir, el mundo antisemita está así, cuidado con los judíos, montones de juderías en este momento ya les están obligando a llevar el famoso gorrito amarillo, y tal, los guetos, en fin, judíos del 16, ¿no? España expulsados, un montón de conversos, y de repente por sus santas narices, el señor que pinta esto, con el permiso de las autoridades pertinentes y en última instancia del rey, pone este pasaje de la Biblia y pone esa frase, esa frase, le irá, pone, col, col, es todo, bamida, la letra bet, esta, indica, como del beresit, en el principio, indica, de, en, dentro, ¿no? Todo, dentro del, mirá, dentro del número, bamiscal, dentro del peso, uvamesura, y, dentro de la medida, todo dentro del peso, dentro del, dentro del número, del peso y la medida, todo en el peso, el número y la medida, ¡qué interesante! Entonces, ¿por qué ha puesto eso? ¿Por qué ha puesto eso? Entonces, pues uno se pone a buscar, ¿y dónde más ponen eso? ¿No? Lo ponen en más sitios, ¿por qué pone eso? Entonces, eso no lo dice en la Biblia cuando va a visitar la reina de Sábar. Entonces, uno busca a ver tal, esto está, traduce, esto viene de, de muchos sitios, ¿eh? Aparece en muchos lugares, pero esto del peso y la medida aparece en un texto del Levítico, donde se dice que Dios se manifestará en la medida, en el peso, y en el número, y sobre todo en el libro de la sabiduría, 11-20, ¿no? Sed omnia in mensura numero pondere dispositus, es decir, pero tú todo lo dispusiste con medida, número y peso, que es una máxima completamente neoplatónica, ¿no? Atribuida a Pitágoras, omnia in numero pondere et mensura, todo según el número, el peso y la medida. Y entonces uno dice, ay, yo vamos, yo cuando suena ya Pitágoras, digo, ay, bien, 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 Pitágoras, reina de Saba, constructores, y dices, bueno, va por ahí, el asunto, todo está hecho según el número, el peso y la medida, todo está hecho según el número, escuso decir que no estamos hablando del número de, o sea, el número de idea, ¿no? Que se transforma en peso, que se transforma en medida y de hecho, claro, tan literal es el asunto que ponen todo esto, esto según el número, el peso y la medida, porque es una vara de medir, ¿no? Para medir, dices, qué curioso, ¿no? Y lo ponen ahí y se quedan tan anchos, vamos a ver, ahí va, esto no me obedece, pues vamos, listo, aquí ahora, ah, esto sí, fijaos, en el siglo XVI, aquí las tenemos otra vez, esto es un tapiz famoso, inspirado en un cuadro, en el que se representa, en Europa fue muy frecuente, se representa el encuentro de Salomón con la reina de Saba, pero la cara del rey Salomón es el retrato de Felipe II, ¿no? Salomón soy yo, con el carenado, y aparece esto en vidrieras y en tal, de repente hay una especie de, vamos a llamarlo, tucillo neo-salomonista, muy vinculado al siglo XVI en los entornos intelectuales o un pelín más esotéricos, ¿no? Odio la palabra esotérico, simplemente, pues un conocimiento más o menos reservado, ¿vale? Olvidad de lo esotérico, no es lo oculto, misterioso, mágico, no, no, es lo que unos pueden saber y otros no, porque está claro que el conocimiento no vale todo para todo el mundo, ¿no? Pitágoras, no quieras enseñarle todo a todo el mundo, porque eso no vale, bueno, pues eso, la base del esoterismo circula esa especie de recuperar el mito del rey Salomón, esto es muy interesante, esto es muy interesante, los mitos están hechos, yo me arrojo de decir eso, creo que este es mi trabajo, decir eso, ni siquiera hacerlo, decirlo, para que lo hagan otros, y los mitos son símbolos, son universales, y necesitan, para uso de quién, del ser humano, ¿para qué? para que constantemente los reviva y los actualice, una y otra vez, entonces es responsabilidad de cada civilización o de cada generación coger los mitos y darles un meneo para ver qué tienen que ver con ese momento de su realidad en el devenir, no se deben dar nunca por definitivamente interpretados, ni concluidos, ni cerrados, tenemos que seguir pensando en Medea, en Edipo, en Zeus, o en Shiva, o en el que nos dé la gana, la mitología es la sola misma, la mitología es la sola yuna, es universal, luego tiene sus caras, sus colores, en función de las estéticas locales, pero al final es la misma, entonces, es una labor, y además, la hacemos, queramos o no, podemos hacerlo conscientemente, o podemos tragarnos la mitología que nos venden a través del cine, las películas, y no sé qué, con su Olimpo particular de actores, ¿me han visto lo de Hollywood? Es como el Olimpo, ¿me han visto las entregas de los Oscars? Unas bellezas, unos trajes, es el Olimpo, es inalcanzable, yo nunca podré, es como su Olimpo, y además, son guapos, inmortales, no envejecen, cantan y bailan, además de actuar fenomenal, y se pasean, y van como quien no quiere por esa alfombra roja, como si fueran a entrar, y dices, pero ese se parece, como no te lo plantees, ese es tu Olimpo, y tú no lo sabes, pero tú quieres ser como la guapa esa, o como el guapo ese, que pasan los años y cada vez es más guapo, ¿cómo puede ser? Porque es Apolo, es el mismo Apolo, que se ha transformado en Futurgrú, y es Fafrodita, que se ha transformado en Chiquitrú, pero vamos, es lo mismo, y además esa cosa inalcanzable, que tiene como purpurina, es maravilloso, ¿no? Entonces, como tú no la actualices, te la van a dar, porque el hombre necesita de esos mitos, claro, o está Ares, el matón, Estalone, o el que sea, que le toca ser, y ese es, ese es el para dentro, vas a ver las películas de acción y tal, porque en fin, quiero decir, que como no lo actualicemos nosotros cada uno en su casa con tus amigos y tus familiares o tus encuentros de leucinos, alguien te lo da hecho y te traga su interpretación, y ahí, y eso, ojo, eso genera un podercito sobre la gente importante, porque ya conduce la mitología, claro, si el poder más sutil y más potente de la historia es la creencia, la creencia y la sumisión al símbolo. Bueno, pues esto de actualizar los mitos ocurrió con Salomón, Salomón es un mito, yo estoy convencido que ese señor no existió y además ojalá no exista, existió, no pasa nada, no existió en el plano igual un señor, que tal, pero Salomón, fijaos el nombre, ¿no? Es Salomón, el Pacífico, el Rey Pacífico, que además su atributo es por ser pacífico que se va a dar la mano es sabio, es sabio, señor, que se le aparece ya ve, insisto, esto luego es muy polémico, Dios menor, se le aparece ya ve y le dice, a ver, ¿qué quieres? ¿Cómo que quiero? Sí, que dé lo que quieras, es como el genio de la lámpara, ¿qué quieres? Y entonces dice, bueno, yo quiero ser sabio, concedido, ojo, esto es importante, la sabiduría no la adquiere uno, no la consigo yo, que es dada, otra cosa es la acumulación de los conocimientos, ¿no? y de la información, pero acumular información no es ser sabio, porque si no, el internet sería una cosa sabia y evidentemente no lo es, y hay muchas cosas ahí metidas, pero, pero, ¿qué haces con eso? darle la vidilla al asunto, ¿no? porque ya, internet, internet, está sobrevalorado, completamente sobrevalorado, lea menos, deme menos información y a ver qué hago yo con ella, porque claro, si me da muchísimo, es peor, ¿no habéis visto que es peor? Yo siempre pienso, ¿cuántos libros leyó Platón? ¿cuántos libros leyó Jesucristo? Ah, pues muchos menos de los que he leído yo, estoy seguro, y han hecho mucho más recorrido, ¿sabes? O sea, que no hacía falta leer tanto, yo siempre lo digo, ¿no? A veces no vais, se me está yendo la charla por otro lado, da igual, yo siento pavor cuando voy a los textos comerciales, a la FNAC, ¿cómo puede empezar una colaboración? F en el FNAC, bueno, pues tú vas a la FNAC, y llegas a la casa del libro, fijaos qué mal llamada casa del libro, la Betsefer, ¿no? Betsefer en hebreo sería la biblioteca, y llegas a la casa del libro, ya voy a cambiar el nombre, y de repente, te da miedo, es decir, Dios mío, eso es todo lo que no voy a poder leer en mi libro, ¿no habéis tenido esa sensación? Sí, ¿qué hago? ¿qué leo? ¿qué leo? ¿qué leo? ¿qué leo esa novela? y además todos te dicen que es bueno, porque lo anuncia de tal, y a lo mejor tú vas a buscar, y además justo, hay libros maravillosos con papeles satinados, y colores, y Metzzer, y no te lo pierdas, y la última novela, y lo otro, eso así, pero luego guías turísticas, y todo lo que más has visto en el mundo, y nunca vas a ver, y cosas, un montón de libros de esos que dices, voy a comprar para ver si algún día lo leo, y nunca lo lees, pero lo pones para ver si por osmosis te llega, lo pones en la biblioteca, pero esto es un negociazo, esta cosa de quiero saber, quiero saber, voy a comprar el libro, a ver si, a ver si, entonces claro, es una turuye, entonces, la cultura esta que tenemos del exceso, el exceso, porque comemos mal de lo que tenemos que comer, vemos mal de lo que tenemos que ver, leemos mal de lo que tenemos que leer, o tenemos opción, y tenemos más información de la que podemos asimilar, pues ya hace aguas, claro, ya el internet, dice, chico, el internet, el internet es muy pecado, que está muy bien, va a mandar un mail, para decir que no vas, wikipedia, 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 bueno, el escorial, salomón, y entonces es el mito del rey, es decir, el rey simboliza al reino, es el que tiene la corona, y hay toda una mitología vinculada al rey, en la propia biblioteca, porque aparece el primer rey mítico, es decir, Nemrod, el gigante, es ese salomón que prefigura, humaniza, pasa de la corona al reino, el rey plenamente sabio y pacífico, y una tercera, que no dicen exactamente, pero que se da por, que está implícito, es el rey constructor, fijaos que interesante, sabio, pacífico, y por lo tanto, porque para ser constructor hace falta esas dos premisas, esto es historia de la arquitectura, si estás en guerra, la guerra es carísima, y la arquitectura también es carísima, son incompatibles, y las dos son artes, son artes, otras son los fines, pero son artes, son artes sociales, no depende de un señor que hace en su estudio, no, no, para hacer guerra, diré que se da de acuerdo mucha gente, y modena muchas cosas, para hacer arquitectura también, o una cosa, o la otra, hace falta paz para construir, ¿no? entonces hace falta alguien que haya pacificado, para que haya un rey pacífico, para que el rey construya, esto que son reyes, ojo, esto lo tenemos todos dentro, ¿eh? no vais a construir nada si no estáis en paz, eso es, este es el poder de los símbolos, no están hablando de otra cosa, están hablando de todos nosotros, de cada uno individualmente, y por lo tanto también de los colectivos, no, por eso no hay que tomar decisiones cuando estás ahí atacado, claro, tendrás que estar calmadito para construir, ¿no? esto es un ejemplo estúpido que estoy poniendo, pero que tiene que ver, que tiene que ver, bueno, eso es el rey pacífico que construye aquí, entonces, claro, fijaos, fijaos, hace un poquito de memoria, ¿quién es Felipe II? Felipe II es un yed, porque después, ¿qué es lo que consigue con la famosa batalla de San Quintín? La Paz, ¿no? El famoso acuerdo de Cato Cambresí, que queda fenomenal, ¿no? Paz con Francia, de hecho, la reina que le entregan, la hija del rey de Francia, que se casa con él, la famosa Isabel de Balboa, ¿cómo la van a llamar los españoles? Isabel de la Paz, es el rey que pacifica en Europa, y que por supuesto es sabio, que Felipe II era sabio, yo no sé en qué malditud era sabio, pero bueno, hay que ver su currículum, y sus aficiones, o sea, nada, ya, por supuesto, hace años ya que está superado el tema del rey oscuro, siniestro, taciturno, malvado y malpensado, ultracatólico, ultracatólico era, pero en otro sentido, que no tiene nada que ver con lo que hoy podemos comprender que es ser católico, pero desde luego, un príncipe renacentista, conocedor de idiomas, no como en su padre, de música, amante de la arquitectura, por lo tanto, amante de la geometría, bueno, no hay más que ver su biblioteca personal, para saber exactamente qué estudiaría la bicaría este siglo, un rey muy versado, muy renacentista, un prototipo de príncipe formado en la intelectualidad renacentista, y por lo tanto, la espiritualidad renacentista, que acredita muchísimo al individuo, y sobre todo, a la búsqueda de la trascendencia, a través de la búsqueda de conocimiento, esto se llama gnosis, ¿no? tradicionalmente, lo que pasa es que, claro, es una palabra tan fea, y es que ha derivado tanto lo agnosis y lo agnóstico, que en el fondo, vamos a resumirlo, para no ser poco pedantes, es el que busca la trascendencia, a través de la búsqueda del conocimiento, conocimiento con palabras mayores, el daat, de los curinos, ¿no? Y ese es Felipe II, con lo cual, claro, es un símbolo del propio Salmón, Felipe II, Salmón, y además es que le viene al pedo, porque el padre de Salmón era David, David, que también es un mito, pero un mito, o sea, para el mundo judío, casi más que el propio Salmón, David, el rey, músico y guerrero, ¿cómo puede ser? Maravilloso, maravilloso, quien se inventó ese mito, porque además es muy original, hay algunas antecedentes, antecedentes en mitología griega y en la India, pero el que se inventó ese mito, quien lo frago, es fantástico, un joven del que nadie espera nada, pastorcillo que habla con los pajarillos, que toca música y tal, de repente es el elegido y ese va a ser el segundo rey de Israel, ¿no? Por acción divina, y además David, el de Goliath, y que luego va a ser el gran guerrero que se va a pasar la vida luchando, guerreando, para pacificar y unificar los reinos, y que va a ser el que de todos esos reinos, porque hay doce tribus que andan por ahí, de repente establece un reino central, que son los descendientes de Judá, que era el tercer hijo de Jacob, Judá, donde habitarán los levitas, donde estará la ciudad santa, que era la ciudad de los jebuseos, que transforma en Jerusalén, entonces David es, shum, fijaos, es por donde empezaba antes con lo del siglo XVI, ¿no? La corte itinerante y de repente, shum, la cabeza visible, de el lugar, esto, en la mentalidad, una mentalidad judía es importantísimo, no se quede usted por ahí, no, no, concretito, ¿dónde? El arca no puede estar de un lado para otro, el arca necesita alguna casa, ese es el templo, padre guerrero, inspirado, hijo sabio y constructor, David y Salomón, Carlos y Felipe, o sea, la cosa estaba cantada, cantada, dice, joder, es que nos viene al pelo, y lógicamente, en el famoso patio de los reyes, que luego veremos, claro, el patio de los reyes, eso iba a ser para la gran nación creada nueva tal, y en el famoso patio de los reyes, que es un rectángulo aureo maravilloso, aparecen allí desplegados, seis reyes, que no son ni Don Pelayo, ni Viquiza, ni Alfonso VI, conquistador de Toledo, son David, Salomón, Manasés, Josías, Josafat, es decir, reyes de Israel, de Israel o de los reinos divididos, pero reyes de Judá, es decir, reyes del Antiguo Testamento, y todos ellos, reyes que están vinculados, con la construcción, o restauración, de el edificio simbólico, por excelencia, y que no me voy a extendir hoy, porque esto ya fue, que es el templo de Yahweh, en el monte Moriá, es decir, del famoso templo de Salomón, ya planificado, por David, ¿David es el ideador? No, David recibe instrucciones, y es David que le dice, oye, que me vas a hacer un templo, porque ya me voy a, voy a sentar la cabeza, y voy a estar entre vosotros, ah, vale, venga, va, y más te voy a decir cómo va a ser, te voy a dar el planito del templo, ah, vale, fenomenal, y cuando empiezo, no, tú no lo vas a hacer, ¿cómo me dices esto? Pues no, que no lo vas a hacer, ¿por qué no? Porque si además tienes las manos sucias de sangre, porque eres un rey guerrero, entonces, tu hijo, ¿por qué? Porque es sabio, y va a ser sabio, y pacífico, tal templo, es una leyenda, es un mito, tampoco sé si existió exactamente ese templo del año 950, 990, usted sabe, pero ese templo como gran idea es el ejercicio de arquitectura sagrada, más importante, legendario y simbólico del agua, que es Dios el que revela cómo hay que hacerlo, y dice las medidas, y dice las formas, dice exactamente el número, el peso, y la medida, y fue hecho según el número, el peso, y la medida que dictó Yahvé, y entonces Yahvé, y ahí el mantel, anda, claro, y entonces el patrio de los reyes, de los reyes de Israel, es decir, esto que se está haciendo ahí, no es un edificio que va a ser basíclica y tal, no sé qué, ¿qué va? Es el nuevo templo de Salomón, el nuevo templo que es mucho decir, recordad, el único templo para los judíos, me harto decirlo, las sinagogas no son templos, ellos solo pueden tener uno, lo tuvieron y lo perdieron, y de ahí se lamentan y se dan cabezazos en torno a los judíos, poco que le queda del templo, así, pues así, y lo construirán de nuevo, porque saben dónde, y saben el número, el peso y la medida, y lo harán, y lo harán, porque si no, no va a llegar el Mesías, el Mesías que están esperando, si no hay templo no puede, entonces tendrán que hacer primero el templo para que llegue, esto es un lío de mucho cuidado, porque ya hay sitios en el mundo, y tiene que ser en la piedra esa, bueno, afortunadamente, Felipe, que por cierto, entre sus muchos títulos, era rey de Jerusalén, era rey de Jerusalén, con lo cual simbólicamente, heredero de la línea dilástica, que le une con David, hijo de David, como Cristo, ¿no? del linaje de David, este David dice, bueno, venga, voy a dar lo que hay detrás, el tucillo de detrás de lo que voy a hacer, demonios, no es para conmemorar la estúpida batalla de San Quintín, que tuvo mucha menos trascendencia, es una cosa mucho más gorda, hombre, mucho más gorda, mucho más importante, que hay que hacer con mucho cuidado, y con mucha astucia, y es un plan, a nivel esotérico, mágico, también, trascendente, energético, teológico, religioso, social, espiritual, en fin, bajo todos los planes, muy ambicioso, muy, muy ambicioso, y toda esta simbología, que os estoy así apuntando, es lo que está debajo, de todo esto, hay gente que dice que no, lo de San Quintín, San Quintín, San Quintín a estas alturas, pero bueno, está bien, hay gente para todo, igual tiene razón, yo no sé, el monasterio es esto, mal llamado monasterio, entonces, el conjunto de San Lorenzo, el real, cumplió todas las expectativas, con cojo bonito visto, así, así es como lo ven los dioses, a mí lo de las vistas ayer me encanta, pero es como lo ven los dioses, vamos a un poquito de fechas, fechas, momentos fechas, para aclararnos, a ver qué pasa aquí, la primera piedra del monasterio, se coloca, el famoso, yo dije que es igual, la mañana, el 23 de abril, 23 de abril, es decir, día de San Jorge, 23 de abril de 1563, ahí se coloca la primera piedra del monasterio, y bueno, pues ahí empezó todo, ¡ah! ¡Qué horror! ¿Cómo que cuando se coloca la primera piedra, empieza todo? ¡No hombre, no! O pensamos que había allí, esperando, una bonita plataforma, ¿no? Y un solar gigantesco, y perfectamente calculado, en un sitio en el que no había nada, y que la aldea más cercana, era una pocilga, descrita por el padre Sigüenza, ¡No, no! Esa no es la primera piedra, esa es la primera piedra simbólica, en el ritual, en el que por cierto, ni siquiera está el rey, en el que por cierto, ni siquiera está el prior, Ray Juan de Huete, que esa mañana decide no bajar, ¡Qué raro! Y colocan esa primera piedra, con cánticos, plegarias, y lágrimas en los ojos, tal, evidentemente, ha pasado ya muchas cosas antes. Igual que en la construcción, del templo de Salomón, sobre todo el erodiano, hay que hacer unos trabajos, de infraestructura, es decir, hay que despojar, de matojos, y no sé qué, y hacer toda esa especie de enorme plataforma artificial, si habéis estado en Jerusalén, ¿cuál? ¿No? La erodiana, ¿no? ¿Dónde construir? Que lógicamente es artificial, y hay que mover el terreno, el terreno, claro, son unos bloques de granito, así de gordos, ¿no? Y hacer sus pasadizos, sus arquerías, y todos esos famosos sótanos del monasterio, que no son sótanos, mucho más, es de la obra de infraestructura, para levantar la plataforma, donde, ritualmente, el 23 de abril del 63, se coloca la primera piedra. O sea, ¿desde cuándo estaba trabajando? Desde mucho antes, claro, desde muchísimo antes. Lo digo porque, la famosa fecha, ¿no? del traslado de la corte, a Madrid, en el 561, y entonces, Felipe II, entonces, apunte por encima, Felipe II, dicen algunos libros, traslada a la capital, que es mentira, la palabra capital no existía, ni tardaría mucho en existir, es una cosa más borbónica, esa, traslada a la corte, para entendernos, en 1561 a Madrid. No existe, hoy en día, documento alguno, histórico, ni en Simanca, ni en ningún lado, donde aparezca eso. La corte se tiene que trasladar a Madrid, no. La corte se traslada a Madrid, sí, pero no es una norma, ni una obligación. Y entonces, dice Sigüenza, Sigüenza, escurre el bulto, no quiere decir la verdad. Claro, entonces, como Madrid fue elegida para la corte, pues se buscó un sitio aquí, cerquita, para hacer tal, porque él no quería vivir en la corte. Fijaos, y esto es interesante también. Estamos hablando de la corte, estamos hablando del siglo XVI, un siglo profundamente esotérico, de esa dinastía, de los grupos de reyes, medio hechiceros, medio magos, de gran rey, Felipe II, sabio, erudito, que sabe perfectamente que el lugar tiene que ser un lugar, en este entorno se puede decir, un lugar de poder, en sí mismo, puesto que el genio del lugar va a alimentar lo que ahí se quiere construir, genio del lugar utilizando a Vitruvio y los arquitectos romanos, ¿no? Va a alimentar la idea materializada que pueda trascender. De buscar un lugar para la corte había infinitos en España, infinitos lugares de poder. Toledo, Toledo que tenía todas las papeletas para convertirse en la capital de los reinos, yo qué sé, Santiago por el carácter simbólico, Lisboa en los años 80 que formaba parte del asunto, Granada, qué sé yo, y de repente Felipe dice, no, ninguno de todos esos, no quiero nada que ya esté. Esta actitud de no, 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 nuevo, nuevo, va a ser constante en Felipe II. Cuando busque al arquitecto, buscará a uno que nadie conoce y que no ha hecho nada en España. Cuando quiera decorarlo, buscará artistas que no son conocidos y que hagan las cosas de nuevas. O sea, quiere un borrón y cuenta nueva. Aquí se empieza de nuevo y vamos a buscar, vamos a buscar las raíces profundas donde tiene que ser. Existe, hoy en día ya tenemos los documentos de ese famoso especie de comitiva formada por casi 100 personas, casi 100 personas, teólogos, astrólogos, cabalistas, maestros de obra, tal, que se dedican a buscar por toda la península, repito, por toda la península, el enclave donde se va a realizar el proyecto. ¿Qué tendrá eso de ahí arriba para que de toda la península zahoríes de repente dicen aquí. No, pero es que no, aquí no hay nada. No, es que aquí. Y va el rey y le explican y le dicen y el rey dice aquí. Pero si es que esto está fatal porque claro, Ávila queda lejos, hay una aldeilla ahí de herreros con escoriales aquí. Pero si es que lo más cerca es en Madrid que donde vamos a cazar de vez en cuando que hay un alcázar y tal. Aquí. Y en la corte porque vayan a Madrid. Fuera de bromas. Seguramente este fue el asunto. Esto no se puede acreditar. De todo, hay debate con respecto a los investigadores. Que no está la escorial ahí porque está Madrid que es la capital. ¡No! El sitio de poder era ese. Y ahora vamos a buscar algo que ya haya para la parafernalia de la corte. Es decir, para el teatro cortesano. Uy, esto que yo amo a Madrid, ¿eh? Pero Madrid nace con vocación de teatro cortesano. Y lo digo con todo el honor que me inspira la palabra teatro. Me toca muy profesionalmente. Pero nace con una vocación de teatro cortesano. No de capital de un rey. Felipe II divide todo el corpus este de funcionarios y nobles que se tratan. Eso es a Madrid. Y que armen los tablaos y donde hay que recibir un rey que ya posee a Madrid. Que hay que hacer la proclama a Madrid. Que hay que hacer la corrida de toros y el auto a Madrid. A Madrid, la ciudad del teatro del XVII, fijaos, el XVI, el XVI, el Madrid de los autos. ¿No ves que no se hacen grandes construcciones en el siglo XVI y en el XVII en Madrid? No se hacen. Porque es una ciudad de tablao. De montar y desmontar. Y no es malo. ¿No? Lo digo para que tenga expectativas de oh, Madrid. No, no, no. Madrid surge con esa vocación. Que vayan a Madrid y hacer el chiringuito. Pero la carga ideológica, espiritual, mágica, energética, tal, no es Madrid. Es eso. Para muchos, el error fundamental del rey no dividas. No dividas. Esa división le va a pasar mucha factura a Madrid en su identidad y a los reinos, seguramente. Pero Felipe II corta. Lo mundano allí, lo trascendente allí. ¡Ay, qué dolor cuando se corta eso! Porque, claro, lo de arriba tiene que ser como lo de abajo. La corona es reino y el reino es corona y tiene que estar toté. Claro, las grandes capitales, ¿no? Donde la idea y la materialidad se juntan y Felipe corta y eso, bueno, es dudote, dudoso, es dudosa efectividad. Pero ocurre. Ocurre. Con lo cual, Madrid está ahí por ese enclave. Yo no soy ningún experto en Odesia ni fuerzas en Argentina y tal, pero es que está lleno de literatura al respecto. Fernando lo ha apuntado un poquito antes. Las extraordinarias características desde el punto de vista que uno quiera. Climáticas de agua, de magnetismo, de las rocas, de las fuentes de agua, que está justo ahí. ¿Esto lo había detectado alguien antes? Seguramente sí. El Avantos, que es el monte al norte que protege el conjunto arquitectónico, era un monte sagrado de los Carpetanos. Los Carpetanos, los que habitaban la Carpetania antes de la llevada de los romanos, que era precisamente esta zona donde se adoraba un dios, algunos dicen que era el dios Luc, de los celtas, pero bueno, estos son Carpetanas, una mezcla de feltiberia, algún tipo de adoración vinculada con las estrellas, ya más en torno en el verano, las fiestas de San Lorenzo, justamente, o sea que al final dicen, bueno, sí, están haciendo tal. Algunos piensan que debió ser un encabe, claro, que tal vez fuerza no lo dice, pero tenemos más descripciones del lugar en el siglo XVI, puesto que cuando se empieza aquí a mover cosas, la gente habla y dice, el lugar tradicionalmente, los que vivían aquí, los del escorial, de la aldea de los escoriales, lo llamaban, ojo el dato, la boca del infierno. Algo pasa, para que un sitio, en un promontorio, debajo de un tal, se llame la boca del infierno, y la asociaban con leyendas locales, muy antiguas, sobre apariciones, rituales, cosas extrañas, tal, total, un sitio, para entendernos, pues un sitio de poder, un sitio, que los que sabían de estas cosas, saben elegir. Insisto, para ser, ¿cómo se quedaron? Bueno, los de Madrid, boca abiertos, diciendo, vale, tocó la lotería, los de Toledo, finos. ¿Cómo? ¿Que se va a dónde? ¿Qué estamos haciendo todo esto? Se va ahí, a la Sierra de Guadarrama, ese lugar, indocumentados, ¿qué se van a hacer ahí? Y ahí. O sea, que la elección es muy radical. Tan no vale con elegir el lugar al que luego subiremos. Cuando subamos, unos irán en coche, y otros luego quieren subir andando, porque, y os leeré antes, la famosa primera subida que hacen desde la aldea al sitio, que iban a subir y de repente se cerró el tiempo, hizo una ventisca y un viento y tuvieron que subir allí y entonces ellos pensaban que era el demonio que estaba actuando porque como el sitio iba a ser muy santo entonces no quería, ¿qué tal? Pero ellos insistieron y el prior ahí diciendo, vamos, vamos. Entonces subieron allá, tal, y vieron el sitio y dijeron, sí, es aquí, es aquí, y tal, la boca del infierno. Es maravilloso, maravilloso. la Escorial es un sitio de peregrinación, claro, y aquí no venía nadie, ¿vale? Esto es esta frivolidad de pasarse un domingo en la Escorial al ir a comer allí en un charolés, pues no es una jugada, claro, aquí no venía ni el tato, quiere decir, sitio completamente reservado, enigmático, lejos de la aldea y donde el rey guarda sus misterios en esa mole de granito, cosa mágica, ¿no? Mole de granito, plagada de reliquias de santos, metidas en el granito, con unas dimensiones brutales en un sitio inaccesible, o sea, el mito de lo... ¿qué ha hecho ese hombre ahí? Y además va y vive y muere en ese lugar inaccesible, otro limpo, ¿no? ¿Qué es eso? Es el lugar en medio de dioses reyes del que tiene que dar la cara ante Dios, que es lo que él considera que es, como el nuevo rey Salomón, claro, ese rey sacerdote, ¿no? Que es a lo que estamos. Problemas de antes de esto, vamos bien de tiempo, ya se nos ha ido, ¿cómo es? ¿Qué dais? ¿Dás? Sí, bueno, vamos rápido. Entonces, Templo de Salomón, pasamos. Personaje, rápidamente para el que los vamos a seleccionar a la biblioteca, por todos conocidos. Cuidado, que también aquí hay mitos, vemos personajes, geometría y vamos a centrarnos. Vamos a ver, con Felipe II, no voy a hablar más de él, en fin, Carlos V, papá, debe estar en el ajo también, ¿eh? Estar en el ajo, con sus muchas incapacidades, sabemos que tampoco, bueno, no le llegaba al hijo intelectualmente, ni al Dal, pero, pero claro, era el heredero de un imperio, es decir, bueno, cuando se dice Felipe II y Carlos V, no son esos señores, son esos señores y todo lo que tiene alrededor, ¿no? que construyen la idea de esa reinada. El impostor. Juan de Herrera. No sé todavía, si me cae bien o mal, yo necesito que los personajes históricos me caigan bien o mal para estudiarlo, si no, no los estudio, es una bobada, ¿no? pero me pasa. Y Juan de Herrera, que yo cuando era estudiante de la arquitectura era como Herrera y el herreriano y, oh, Juan de Herrera, claro, es un impostor, es un impostor porque no es el arquitecto del escorial. ¿No? ¡No! Y cuando digo el arquitecto, el arquitecto verdadero es este señor que nadie conoce, que se llama Juan Bautista de Toledo. Ese señor es el que hace los dibujos, es decir, el que hace la geometría, porque me temo que en este caso Yavé no dio los planes. Pequeño detalle. Yavé no entregó los planes, entonces tuvo que venir un señor iluminado, nunca mejor dicho, porque este señor es iluminado, para entregar unos planos. Es decir, vale, todas estas ideas, todo esto, cuando se traduce en un lenguaje simbólico. Por cierto, en el lenguaje simbólico, aquí voy a barrer para casa, en el lenguaje simbólico más universal, más potente, más abierto y más trascendente que existe, es decir, la geometría. ¿Qué números, qué pesos y qué medidas tiene que tener esto? Entonces, ahí hace falta alguien que sepa de esas artes. ¿Cuán de Herrera sabía de esas artes? Mogollón. Pero él era discípulo de él, discípulo de este señor. Que hay que revalorizarlo. Entonces, hoy, a lo largo de estas semanas, aunque no sea pertinente en las conversaciones que tengáis, decir, oye, ¿tú sabes que el arquitecto no era Juan de Herrera? Para hacer una labor de transmisión. Así, tomando el café, oye, no creerás que el arquitecto es Juan de Herrera, ¿no? Es Juan Bautista de Toledo, sí, hombre, si en el Museo del Prado ahí en la fachada, en los medallones aparece, Juan de Toledo, claro, Juan Bautista de Toledo, artífice verdadero de transformar toda la histiología en formas geométricas que ahora vamos a resumir, porque si no, uno no sabe eso, no debe sufrir. El padre Sigüenza, el autor del librito que estamos leyendo, este es un retrato que está allí, jajos la cara, la una de cancha, salta, vestido con el hábito, este señor lo pasó fatal, el señor tuvo juicios con la Inquisición, pues uno muy serio, muy serio, porque lo que se cocía ahí arriba, claro, la Inquisición hizo oídos sordos hasta donde pudo, pero él sabía cosas y decía, oye, ¿qué está haciendo el rey ahí? ¿Por qué se aparta tanto? ¿Qué está haciendo? Y es que había cosas, y ya no es escribir una frase en hebreo en un mantel pintado, que ya tampoco estaba mal visto, pero muchas más cosas más gordas, ¿no? Y claro, al rey directamente no, pero a los monjes sí, y este señor, segundo bibliotecario del monasterio, las vio venir, acusado, acusado de un proceso en contra del padre Sigüenza, nada menos. Y entonces aquí yo tengo dos personajes que también quiero revalorizar mucho, por supuesto, Juan Bautista de Toledo, ¿Amén? Y Don Benito Arias Montano, esto igual os suena más, este señor es una de las grandes figuras intelectuales, ya no del 16, sino seguramente toda la historia de Castilla y de España, ¡la pera! Don Benito Arias Montano, teólogo, entre otras muchas cosas, y filósofo, y traductor, experto en líderes hebraístas, es decir, sabía perfectamente arameo, hebreo, y fue el impulsor de las escuelas de traducción, por cierto, artífice de traducciones políglotas de la Biblia, para su nueva interpretación, la famosa Biblia políglota de Amberes, la dirige él, la dirige él, y él es el que hace y el que dice que en el monasterio del Escorial tiene que haber una escuela de traducción, para volver a traducir los textos sagrados, la Biblia, de tanto de las partes de la Aramea, por supuesto, sabe griego, sabe latín, es decir, un coco espectacular, seguramente él, esto ya es hipótesis, seguramente él es el artífice de todo este neo-salomonismo que cala tanto en Felipe II, en su entorno, y en esta idea de que el templo no sea un templo cualquiera, cada un experto en el mundo judío, en el mundo hebreo antiguo, en la espiritualidad, en las traducciones, en los textos antiguos, cuando Felipe II dice, no, no, eso tiene que ser el templo de Salomón, esa idea de asociar simbólicamente el templo con esa construcción, seguramente es de Arias Montano, con lo cual está muy estrechamente ligado al carácter simbólico que va a tener, es el primer bibliotecario, por eso hay la biblioteca especial en la emoción que estemos allí, primero, y segundo, por supuesto, también sujeto a investigaciones por parte de la Inquisición, de hecho, el que se fueran ver es a traducir la Biblia fue para quitarle en medio, que vete, 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 vete allí, traduce la Biblia, haz otra cosa, porque aquí vienen maldades, estamos hablando de un momento en el que, por supuesto, la Biblia no se podía volver a traducir, es después del concilio de Trento en el que se afirman las tesis que la única traducción posible es la Vulgata de San Jerónimo, siglo IV, oiga, es que la hemos traducido otra vez porque hay errores, no, no hay errores, es lo que dijo San Jerónimo, padre de la Iglesia, se acabó, pero es que ya se sabe que no, no, nos reímos, pero claro, el cardenal Cisneros también a la Complutense habían hecho una traducción, claro, una traducción que implica pues una nueva interpretación, y eso sí, que ya claro, concilio de Trento, usted no interprete a ver si va a haber otro cisma, claro, así de claro, ¿no? y ahí están, pegaditos al rey, es que el rey, ojo, o sea, no puede haber rey con más doblez, ¿no? la visión esa social histórica y lo que debió ser él, en su, yo entiendo que se quiera separar de todo la parafernalia, decir, no, no, con unas inquietudes, con unos sabios, con unos conocimientos, un rey gnóstico, seguramente, en busca del profundo conocimiento, que firmaba que se prohibían libros por la inquisición que él leía, y que tenía cuadros heréticos, como el destenimiento de Van der Weyden, famoso, que lo hace venir de los Países Bajos, en el que la reina, la virgen está desmayada, y eso, las tesis del concilio de Trento, por favor, usted queme ese cuadro, la virgen no está desmayada en el destenimiento, porque claro, lo de Trento es, lo de Trento es brutal, es, esto no es, no nos va a pasar más, o sea, el cisma este no va a volver a ocurrir, vamos a dejar las cosas muy claras para saber quién está en el chiringuito y quién no, eso es Trento, entre otras cosas, un fracaso soberano, porque el ánimo de Trento era conciliador en un principio, y la cosa sale fatal, bueno, pues estos, les da igual, les da igual, les hacen una cosa en contra, esto mientras la imagen pública del rey es el agaliz y el abanderado del concilio de Trento, el rey católico, español, tal, no sé qué, la contradicción, no puede ser mayor, y a mí eso me genera un atractivo del personaje absoluto, ¿no? Todos los que buscamos al teatro hagamos la contradicción, planta universal, fijaos qué bonito el nombre, se le da a lo que aporta Juan Bautista de Toreo, esto es Juan Bautista de Toreo, esto es lo que hago, oiga, tome, bueno, esto es de la desimaginación y todo eso, la planta universal que tiene una vocación curiosa, por cierto, desde los fines más prosaicos, es decir, ahí va, que no se borra, a este sí, a este tampoco, la hemos liado, con esto luego con alcohol y con cosas, bueno, va, la planta universal es lo que aporta, que por cierto, cumple las leyes de edad, sí, cumple todas las leyes, es decir, fijaos, Basílica, Panteón ahí debajo, Palacio Privado del Rey, es ese pequeñito que hay en torno a ese patio de los mascarones, pequeñito, eh, ojo, está muy grande, Felipe II, tenía un imperio que el sol no se ponía, no se ponía, pues ese es el palacete, Palacio Público, Seminario, Universidad, Biblioteca, Monasterio, ¿y qué falta? el hospital, que será la casa de la bautica que añaden aquí, una pequeña chapucin, ya, cumple el programa arquitectónico, sí, bien ya, pero no, no, vamos a hacernos un poquito más pitagórico, es decir, esto no va, Génesis, uy, esto me emociona, ¿qué? ¿no tengo compadre? ¿es el ratón? Ay, sí, sí, gracias, Génesis del monasterio, geométricamente ¿qué se puede esperar del monasterio? Se puede esperar muchas cosas, pero Juan Bautista de Toledo, por cierto, ¿ese señor quién era? ¿qué había hecho antes? Pues en España nada, de Toledo, pero de Toledo se vive muy pronto, porque a este señor, en el ambiente arquitectónico del siglo XVI, demonios, hay grandes figuras, Aronso de Covarrubias, Aronso de Covarrubias, que ha modificado todo el Alcázar de Madrid, que ha hecho el Alcázar de Toledo, que eran Aronso de Covarrubias, el arquitecto imperial, ¿no? Está la familia de Gil de Ontañón, Juan Gil el Mozo, Rodrigo Gil de Ontañón, que está cerrando la catedral de Segovia, y está trabajando en Sevilla, está su hermana María Gil de Ontañón, que es mujer, pero que hace unos planos estupendos, está la escuela de Lorenzo Vázquez, los arquitectajos, que están haciendo grandes cosas en el siglo XVI, y que lógicamente optan a decir ser el arquitecto del proyectazo del siglo, que es el que tiene en mente el rey Felipe, y de repente Felipe dice, no, 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 ninguno de esos, esto es como lo del sitio, ves que va por ahí mucho, no, no, de esos ninguno, nuevo, nuevo, alguien desconocido, y que sepa, montón, pues dice que hay uno en Nápoles, un señor de Toledo, que trabaja en Nápoles, que por cierto se ha formado en Milán, esto es importante, Milán en torno a los Esforza, que por supuesto ha leído la divina proporción de Luca Pacholi, que se ha hecho para el conde Ludovico en Milán, entonces conoce muchas cosas de la geometría sagrada, la divina proporción de Pacholi, que ha hecho sobre todo arquitectura militar, y que en su haber, tiene haber trabajado, haber sido el maestro de obra, es decir, el segundo de la construcción, agarrados, de la Basílica de San Pedro, con el mismísimo Miguel Ángel, y Felipe II dice, ese, esto es como lo del sitio, ah, no, no, ese, no, no, ese, no, es que no quiere venir, ese, porque Fomotista de Soledad no quiso venir, bien, lo convence, hace, la historia de Juan Bautista de Toledo en España es terrible, él coloca la primera piedra, y a los cuatro años, en el 67, muere, muere desgraciado, las trabas son todas, el ambiente profesional es adverso completamente, se encuentra con todas las trabas, además, nombre muy desgraciado, silencioso, muy poco sociable, este señor dibujó esto en el Alcázar de Madrid, donde le pusieron su, entre comillas, estudio de arquitectura, para trazar, donde entendemos que debería haberse llenado de esta filosofía neosalomónica, de toda la filosofía lulista, de Raimundo Lulio, en el que están impregnados los arquitectos, todo lo neoplatónico, todo lo vinculado a la cábala, los estudios semíticos de Arias Montano, se impregna de todo eso, y el resultado es que un buen día coge sus trazas y dice, esto es lo que vamos a hacer, y se lo explica allí a las autoridades pertinentes, ojalá estuviera, el rey era gran amante de los trazados, les gustaba mucho la arquitectura, de hecho ya sabéis que cuando muere Juan Bautista de Toledo en el 67, que hay un vacío ahí en la construcción, porque no se sabe quién tiene que seguir con las obras, el rey quiere ser el arquitecto, que le dicen, no, no, no puede, pero él quiere continuar, hubiera sido perfectamente capaz, él dibujaba planos de arquitectura, se piensa que los, esto Carmen Añón casi lo asegura, que los planos de los jardines, de ahí de Aranjuez, los que están pegaditos, el palacio que los trazó él, bueno, ese rey arquitecto constructor, es que rey, que rey, y le entrega esto, que nos puede parecer más o menos interesante, pero tenemos que buscar debajo, ¿qué es lo que pasa aquí? pues aquí pasan muchas cosas, voy a hacer un súper resumen, para que aquel que quiera, luego ya dibuje en su casa, y haga cosas, bueno, fin, no se puede quedar aquí, las partes del monasterio, pero a mí me interesan más, estos, primer dato, vamos a ver, toda la geometría sagrada, evidentemente, se basa, en la manifestación geométrica, aquí nos vamos a Platón, Pitágoras, a donde yo me siento más cómodo, la verdad, y la geometría sagrada elemental, que en el fondo es egipcia, pero que nos la transmiten a través, de los neopitagóricos, etc., Tineo, de Platón, etc., la circunferencia, circunferencia como la manifestación, de la unidad, y ojo, la unidad es Dios, claro, las implicaciones, es la circunferencia, entonces no, 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 es una manifestación, porque si está manifiesto, ya no es, la unidad, el EINSOF, de los judíos, no, no es, ya está manifiesto, pero es una forma perfecta, tiene principio, no tiene fin, es única, inconmensurable, eterna, en fin, esa manifestación, y además, ojo, con ese poder del centro, que no forma parte de la forma, pero que produce la forma, porque esos puntos equidistan de ese, y por eso, tienen sentido, fijaos, esa multiplicidad, en función de una unidad, que al manifestarse, se convierte en infinitos, no, no, unos cuantos, infinitos puntos, que sugieren, el centro, que sería realmente la divinidad, y que por supuesto, no está, jo, es que es fuerte, que no se puede decir mejor, yo no sé, es que habría que volver a ser pitagórico, es todo, es que es eso, es que es eso, hombre, claro, yo inevitablemente cuando voy, a una eucaristía, y veo que cogen la sagrada forma, o cuando, y lo pone así tan redondita, tan blanquita, digo, si es que es eso, ¿no? O estos, os sensorios, ¿no? del Corpus Christi, con rayos solares, y ponen allí la sagrada forma redonda, digo, si es que es lo mismo, si es que es eso, si es que es la nada, es, ese centro que no está, porque no se puede manifestar, pero que se manifiesta en base a algo que es unitario, porque es una misma medida, que genera infinitos puntos, dos infinitos puntos, que sugieren un único punto, esta idea de que todos, formamos una unidad, y que todo es uno, todo lo que se manifiesta, es una sola cosa, y que por lo tanto, para tener experiencia de esa sola cosa, tenemos que encontrar, el orden que ha generado esa multiplicidad, y esa es la vía trascendente de un geómetro, nada más, el orden se llama cosmos, ¿cómo se consigue el cosmos? a través del número, el número, el peso y la medida, en su correcta, en su correcto logos, es decir, proporción, manifiestan la unidad en la multiplicidad, a la buenas tardes, ya me voy, entonces, bueno, esto, te lo digo yo así, esta mañana, frívola y tal, esto, lógicamente, esto lo sabían, lo sabían, y querían, claro, si es el siglo XVI, es el siglo XVI, ha ocurrido el renacimiento, que es un renacer, de todo esto, un renacer, solapadillo, porque no todo se puede decir, pero esto ya lo había dicho Raimundo Nulio, esto lo había heredado a los neoplatónicos, los libros, y Vitruvio, que es muy tal, soltado, así, es decir, no, igual, el padre Subuenza, a Vitruvio le llama, el príncipe de los arquitectos, maravilloso, Vitruvio es romano, ¿no? Y ahí está, con lo cual, esto tiene que estar en la génesis, yo quiero hacer un edificio sagrado, demonios, coge tú un círculo, si no, tal, lo hago circular, eso es que eres un grosero, o sea, no simplifiques, si la gracia es, reproducir el orden del universo, ¿no? ¿Cuántos órdenes hay? Infinitos, en función del que cojas, eso se interpretará en un lado o en el otro, y Juan Bautista de Toledo, que sabe mucha geometría sagrada, tiene que interpretar todo esto que le han dicho de Salomón, del reino, del cosmos, del peso, de la medida, tal, no sé qué, en un esquema geométrico, que es complejísimo, y que llevaría mucho tiempo para ponernos a ver, claro, cada patio, el arco, no sé qué, que es apasionante, yo sigo estudiando esto, y todavía no me he enterado, pero sigo y sigo, o sea, es infinito, pero que los esquemas básicos están, siempre se dice, o se dice en algunos casos, que la planta del monasterio, que es este rectángulo, básicamente, raro, regular, no es un rectángulo audio, no es un rectángulo raíz de 2, ni raíz de 3, ¿qué es ese rectángulo? Pero sí cumplió una cosa, y es que, si se supiera exactamente la medida que tiene la fachada principal, si desde ahí trazo un triángulo, vaya hombre, un triángulo equilátero, es decir, y pincho desde ahí, este mismo lado, me da ese punto, y justamente en ese punto, está el sagrario de la basila, ahí justito, no el altar, no, 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 el sagrario, el sagrario, que como todo el mundo sabe, es el eco lejano, del debí, del templo de Salomón, es decir, el santo de los santos, la cajita, a ser posible, cúbica, donde guardo, donde se guarda, la casa de Dios, ahí, porque el tufo hebreo de un sagrario de una iglesia, es inevitable, claro, está jerarquizado, voy llegando y está, ya más cúbico, recordad que Juan de Herrera será, el autor de ese tratado, desconcertante, que se llama el elogio a la forma cúbica, que lo hace después de hacer el escorial, que tendrá el cubo, y claro, tiene tela, ¿no? Bueno, total, un triángulo equilátero, cuidado, ¡ay, que no puedo borrar! Bueno, vamos, ya sabéis, esto es geometría elemental de primaria, entonces, esta unidad de medida, pongo ahí, ¡ting, ¡ting, ping, ping, y ¡ping! El 6, número hebreo por necesidad, por fama, el 6, 6 días de la creación, ¿no? La división elemental de la unidad, fijaos, dividir la unidad, ¿qué es? ¿De qué es metáfora dividir la unidad? De la creación, de la creación misma, si todo es uno, pero yo veo partes, es que la unidad se ha dividido, ¿no? Todo aquel que estudia la división de la unidad, está haciendo una metáfora de la creación de los días, y además, fijaos qué bonito, el que dibuja el templo, ¿qué está copiando? ¿Cómo se ha hecho el universo? ¡Haz que esto es la pena! Entonces, es el uno y lo divido, entonces, aparentemente aquí lo divido según esa versión elemental, hay muchas maneras de dividir el círculo, esta es como la más inmediata, da lugar a toda una teología, dentro de los pitagóricos, y hay religiones concretas vinculadas al número 3, a la raíz de 3 y al número 6, entre ellas el judaísmo, está muy vinculado a estos números, manifestaciones de arriba para abajo, sobre todo, porque es la más elemental, ¿no? Yo puedo, hombre, si uniera así, me salen los dos triángulos, y la estrella de David, que ya tiene un tufo importante, pero nosotros, nos quedamos solamente con esto. Esto, que si lo viéramos solo así, dirías, eso es egipcio, y otros dirían, no, eso no es egipcio, eso es masónico, cuando dices masónico, como cabe todo, pues entonces estás feliz, y dirías, es de los masones, entonces ya pasa palabra, porque los masones, que oscuro, ¿no? ¿Qué masones? Estos son los masones, esto es universal, esto es de todos, esto es de todos, porque los masones lo llamaron de una manera, los egipcios de otra, y los geómetras de otra, esa es la génesis del triángulo equilátero elemental, inserto en la circunferencia, es decir, que si en este caso, a la unidad le aplico el primer número, que es el 3, me queda de esa forma, que como son equidistantes los puntos, en su centro absoluto, está el centro de la circunferencia, con lo cual, claro, los polígonos regulares van a sugerir la unidad de una manera más poderosa que los que no son regulares, por eso se utiliza especialmente en el renacimiento, de ahí esa obsesión por hacer cuadrados, tírculos, tal, porque claro, hay que evocar esa unidad, y entonces, ¿quién sabe? se dijo, bueno, pues mira, fachada principal y aquí el sagrario, claro, esto no se resuelve así tan sencillo, de hecho aquí tenemos un centro principal, un centro de lo que va a ser el monasterio, vamos a nuestro dibujillo, entonces diría, bueno, vamos a ver, claro, si yo trazar aquí, todo esto no hago, ¡sshhh! ¡ping! sagrario, y desde aquí, ¡sshhh! ¡ping! sagrario, entonces tengo, el triángulo bilátero con un centro, que cae como por, tengo dibujado, a ver, ojo, cuidado, este centro no es, cae como aquí, el centro del triángulo, o sea, lo que daría esa circunferencia exactamente, sería lo que se llama, o sea, hacerla perpendicular por este lado, no las alturas, da este centro que es un poquito más alto, está como por aquí, claro, la gran pregunta de esto es, bueno, ya está, esa es la génesis, no, 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 hay más, hay más, hay que aplicar más, por supuesto, interpretación, la que yo quiera, el triángulo, el triángulo es símbolo de qué, bueno, para un gnóstico, o sea, para un neoplatónico es el símbolo de los, dos puntos, y otro que pertenece a otra dimensión, que reúne a los opuestos, la filosofía geométrica siempre habla de lo mismo, y en eso se inspira la alquimia, la unidad a la que aspiro, el camino de regreso a la unidad, la última fase, es obligada, y es que va a haber una última dualidad, que habrá que reunir, hay que llevar todo, a los dos opuestos extremos, y en la reunión de esos dos opuestos, se conseguirá la unidad, la dualidad que es, pues esto en el que estamos inmersos, ¿no? El bien, el mal, arriba, abajo, muerto, vivo, mujer, hombre, noche, día, la maldición, ¿no? que nos cae, el primer puntito se dividió en dos, y luego ya pasaron más cosas, pero de uno, la mitosis esa primera, ¡plim! De uno sale del dos, y de eso es todo lo demás, esto es muy bonito, fijaos, desde el punto de vista del neo, de la geometría pitagórica, el número más alejado del uno, ¿cuál es? El dos, todo lo demás ya se acerca al uno, y la forma más alejada de la circunferencia, ¿cuál es? El dos, ¿qué hace? La recta, la recta es lo más alejado a la unidad, es decir, a la circunferencia, en el negocio entre circunferencias y rectas, se va a construir toda la arquitectura simbólica, sagrada del mundo, el dos es lo más lejos que existe de la unidad, porque en el tres, fijaos, ya hay una superficie, ya puedo encontrar la circunferencia, pero en una recta, salvo que, ah bueno, esto ya, algunos lo sabéis, lo tengo que decir, dices, oh, como puede ser, pero no hemos dicho, que la unidad era todo, a la que se ha llegado, pues viviendo todas estas cosas, así es la aplicación, en el escorial tiene dos centros, decir que tiene dos centros es maravilloso, un ejercicio, un ejercicio completamente dual, en el que casan todas las tradiciones geométricas, ¿no? tiene ese centro del triángulo equilátero que vincula los foros con el centro y tal, y luego tiene otro, un poquito más puñetero, que va a ser justamente, ese que vemos aquí, que va a ser el resultado de hacer las diagonales del rectángulo, pero claro, para hacer las diagonales del rectángulo, tengo que tener el rectángulo, el rectángulo, no lo tengo, entonces esto, habrá que pensar muchísimo, y cómo conseguimos ese rectángulo, para que casen las cosas, y además, no puede ser un centro cualquiera, esto que os estoy diciendo, a la hora de hacerlo allá arriba, lógicamente es que tenía que haber unos puntos concretos, donde sale el agua, donde está el santuario, donde la tumba de no sé quién, que sea el punto que materialice aquí, todas estas ideas, que los hay, claro, dos puntos concretos que generan todo eso, pero en base a este orden cósmico, ¿de dónde tiran? Y entonces este señor un alarde tal, tira desde su escuela, y dice esto, aquí hay que poner, aquí hemos encontrado, si hayamos publicado, el secreto absoluto de la geometría, y el logos más divino que existe, es decir, aquello que une cosas, totalmente opuestas, con un carácter trascendente, ya tenemos una divina proporción, y esa divina proporción, es la proporción que tiene el ser humano en sí mismo, que es el famoso número audio, el número fi, que es con el que estamos, de hecho los seres humanos, en nuestra morfología canónica, y dice, perfecto, pues me cojo esto, que es de donde parte todo, porque dos de los puntos de poder, uno será este, lógicamente, y otro es uno que hay aquí, porque en el extremo del monasterio hay como una especie de pilón, no sé si lo habéis visto una vez, que nadie sabe, la gente tira ahí como la basura, porque es un trozo de granito así, un poco cóncavo, y entonces la gente no sabe que pinta, ahí justo en la esquina, entonces llevas, echas ahí el chicle, una guardada, y ese sitio no está ahí, porque sí, no se lo han dejado olvidado, que es el que marca el extremo, para marcar justamente, esta distancia, con lo cual si yo cojo, el punto aureo, es decir, donde está el ombligo en una persona, y lo calculo aquí, me da un puntito que está aquí, punto aureo, fi, y si lo hago igual por el otro lado, me da este punto que está aquí, fi, estoy aplicando proporciones humanas, a ese canon, de la unidad en la que aparece el logos, no todo tan, de arriba para abajo, y ahora vamos del hombre, hacia Dios, esta es la gran aportación teológica, desde el punto de vista geométrico, va a resumir las tradiciones, de la revelación, y de la mística, el místico es el que busca a Dios, en sí mismo, utiliza proporciones humanas, y entonces, hago, que cara le tenéis de, a ver, chan, 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 bien, bien, ahí estamos, bien, entonces, facilísimo, igual que he hecho con esto, que he buscado ese punto, voy a buscar ese punto, basado en la sección aurea, que va a ser, tiquitín, tiquitín, segundo centro, que es, es, y va en casa, eh, cuando las medidas después de la sección, va a casa, es decir, desde aquí, muy fácil, este es el centro absoluto, y ahora, ¿qué hago? Lo duplico, y lo duplico, que me sale fuera, me sale fuera de la circunferencia que hay, pero claro, si pongo centro aquí, me sale, una circunferencia, mucho más grande, que pasa por ahí, en la que justamente casa, el añadidito ese, y dices, ¿eso por qué está fuera? Claro, si yo hago el centro aquí, este punto, ese punto, ese, ese, este, y este, estar en la misma circunferencia, y dices, claro, casualidad, no, perdónen, con lo que cuesta hacer eso, una lectura brillante, fijaos, el número revelado, el 3 dentro del 1, Dios que crea, y el hombre que busca a Dios, vamos a reunir las dos tradiciones, exactamente igual que ocurrió con la, con la teología del templo de Jerusalén, Dios que quiere habitar, y el hombre que construye la casa de Dios para que habite, entonces el hombre, ¿y eso era herético para la iglesia? Sí, ¿por qué? Pues depende de la lectura que se diera, pero la interpretación simbólica, en general, que no tuviera una lectura teológica clara, estaba completamente prohibido, yo creo que me hubiera sagrado, o sea, Ramón, incluso Lul, ¿no? El Raimundo Lulio estaba prohibido, que habla de estas tesis, el decir que un círculo, era la expresión de Dios, estaba prohibido, ese lenguaje simbólico, que nosotros manejamos con mucha libertad, a veces poco rigor, porque estamos más en el mundo de los signos, completamente prohibido, no se puede atribuir ningún carácter simbólico, a nada que no haya dicho la iglesia, que sea dogmático, y los libros que hay que leer para hacer esto, por supuesto que eran simbólicos, y todo lo neoplatónico, y curado con el mundo gnóstico, absolutamente perseguido. Estaba leyendo en Wikipedia, mientras comentabas antes, no sé si pudiera decir que... No digo nada. No, no, si, eres un tano, y que nacen en la sierra, pero que nacen un poco de solidez, porque Fernández está pegado a la raya de Portugal, cuando todavía es Portugal, no formaba parte del Reino Común, y era justo el señor judío antes de la... de la expulsión definitiva, antes de que se tuvieran... ¿Era judío el presidente Fontano? Pues si no era judío, debía ser descendiente de conversos, como los grandes personajes del siglo XVI. Voy a ser Santa Teresa de Jesús. Sí, seguro... No me estaría de extrañar. ¿Por qué? Porque los judíos sí estudiaban esto. Tan sencillo como eso. ¿Por qué los grandes...? ¿Por qué Antonio Pérez? Se sospecha... Famoso Antonio Pérez se sospecha que era descendiente de judíos. Bueno, pues porque la estirpe social y la clase social de funcionarios, tesoreros y diplomáticos, se había cultivado en el ámbito judío. Tenían más talentos y más trayectoria de eso, con lo cual cuando se hacen conversos, pues bueno, buscan la manera de sobrevivir casándose con una mujer de apellido ilustre para limpiar su sangre y ahí están los... La historia de los conversos del XVI que son... Al final te pones a escarbar en las grandes personalidades del XVI y son todos conversos o descendientes de, ¿no? De Arias Montano seguramente. ¿De dónde le viene esa obsesión por el hebreo, por estudiar el hebreo, por traducir no sé cuántos? ¿Viene de familia o simplemente porque en ese entorno... Todo esto es una confluencia de muchas cosas. O sea, aquí hay un ambiente erasmista muy importante. O sea, no hay que olvidarse. Erasmo ha sembrado... Ha levantado la liebre y decir, oye, hay que estudiar, ¿eh? Cuidado. Hay que enterarse. O sea, el humanismo está en la base de todo esto. El humanismo es mucho decir. Podemos extendernos aquí mucho, pero claro, está en la filosofía que está detrás de todo esto. Y la libre interpretación, el pensamiento, la razón, la razón vinculada con la teología. Siempre se dice el Renacimiento, ¿no? Como una época antropocéntrica, ¿no? Es verdad. Totalmente teocéntrica. Lo que pasa es que se admite que Dios no está... Está sobre todo en el hombre. En el hombre de Vitruvio. Con lo cual, es una unión de antropocentrismo y teocentrismo, ¿no? Que inspira a grandes pensamientos. Bueno, tenemos esa génesis. Y una cosa más, que esta ya es la más bonita, la más de medir. Si yo tengo que medir, tengo que aplicar números. Tengo que aplicar números, tengo que tener una escala, ¿no? ¿Cómo se midió el escorial? ¿Con qué se mide? Hay medida. Siempre lo digo, ¿no? ¿Cuánto mide esto? No mide nada. Depende de con qué lo compare. Entonces, como los grandes templos tienen que buscarse su propia unidad de medida. que yo divido, subdivido, para aplicar el número. ¿No? El número como el hongo. Entonces, hay una teoría preciosa en la que dice que justamente la distancia entre estos dos centros, y la cosa casa, ¿eh? La distancia que hay entre estos dos centros es la unidad de medida del escorial. Que cuando la divido, no según el sistema decimal, sino según qué sistema. El áureo. Como el dedo, el codo, el tal, que es el lógico para medir una cosa en la que va a haber seres humanos. Los números de los patios, de las alturas, salen siempre números naturales. Y cuando no se puede decir, que es muy raro que salgan números naturales, y si no salen naturales, aparecen las grandes raíces. Raí de dos, raí de tres. Hombre, sí, casualidad. No lo sé. No lo sé. Total, por encima, otra cosa más que os quiero decir antes de ir ahí arriba. Lorenzo. ¡Ojo con los santos! Ayer estábamos y el mío con un grupo en Torello hablando de ¡Cuidado, cuidado! Las iglesias, que no es igual una iglesia dedicada a San Bartolomé, que a Santo Tomás, que a Santiago, que a Santa Leocadia. No es igual. No, ¿qué más da? Es el que pone en el retalón. No. Significa cosas. Demonios, el lenguaje simbólico no es lo mismo, es por algo. Y este templo, que no es cualquiera, o sea, el templo que nace con la vocación de ser el nuevo templo de Salomón de la cristiandad, su vocación es a San Lorenzo. Y entonces, dices, a ver, ¿qué dice el padre de Sigüenza? Entonces, el padre de Sigüenza reduce la explicación como todo. ¿Veis que el padre de Sigüenza no se mete en la historia? Bueno, ¿qué se hizo? Bueno, ¿qué se ve? bueno, esto es lo que no lea a todo el mundo, el señor, claro, investigado por la Inquisición, no va a estar y entonces, dice, bueno, San Lorenzo, bueno, aquello del 10 de agosto, la batalla de San Quintín que ganó el rey como que era San Lorenzo, pues tocó San Lorenzo. Y además, como era un santo español, pues mucho mejor, pues San Lorenzo era de Huesca. Y ya está. Entonces, pues ya está. Por eso es San Lorenzo del Escorial. Fijaos, San Lorenzo del Escorial, que el escorial de la aldea esta infecta el nombre, genial. Y entonces, cada uno tiene que escarbar un poquito más quién es ese Lorenzo. Es un personaje, lógicamente, mitológico, mítico, yo digo que no haya existido, se vincula siempre al famoso Papa Sixto, mártir. Él también, uno de los grandes mártires. Qué curioso que en Roma, el primer templo dedicado a un mártir fue a San Lorenzo. Ni a San Esteban, ni a Santa Inés, ni a Santa Cecilia. No, a Lorenzo. Y ya va a tener 10 templos dedicados a San Lorenzo. San Lorenzo diácono, que se le representa siempre como diácono, esta escultura de Juan Bautista Monegro, que es la pera. Es la única, el único ornamento, la única figura que se ve en toda la fachada. Ya sabéis que a la gente en escorial, a mucha gente le parece horroroso. Especialmente a los franceses, que dicen, pues es que horror, está mole de granito, sin ornamento, sin decoración, todo tan cuadriculado. Es verdad, es un edificio hostil, porque no nace con vocación de belleza estética, nace con una vocación de interpretación geométrica. Entonces, los huecos y los vanos son geometría pura, que en función de cómo le da el sol dibujan unas formas maravillosas que se pueden interpretar. Pero no hay ornamentos más que el escudo del rey, dos parrillas y el San Lorenzo de cuatro metros y pico que está ahí. ¿San Lorenzo qué connotaciones tiene? Hombre, tiene muchas. Fijaos, el primer escudo del escorial era ese. Qué interesante. Parrilla. San Lorenzo dice la leyenda dorada que era el diácono al servicio del Papa Sixto cuando el cristianismo era, no, en el siglo III, cuando era perseguido y tal, y entonces que era el tesorero. Interesante también. El que guardaba los tesoros de la iglesia, como la reina de Shaba, el que guardaba los tesoros. Nunca dicen en la leyenda dorada cuáles eran los tesoros, porque en una iglesia clandestina, marginal y tal, ¿qué tesoros eran? Claro, esto ha despertado ríos de tinta. Entonces, San Lorenzo en épocas malas recibe el aviso del Papa, el Papa que va a morir enseguida, también martirizado, de, oye, coge las cosas y llévatelas. Claro, como él tiene la llave de los tesoros, coge los tesoros y se los lleva. La leyenda es buena. Es que los cuentos, sí que tenía razón Fernando, los cuentos, está todo ahí. Y se los lleva. ¿Dónde se los lleva? Pues no sabemos. El mundo ibérico ha trazado su propia mitología. ¿A dónde? A su casa. ¿A dónde? A Huesca. ¿A dónde concretamente? En Jaca. ¿Dónde concretamente Jaca? En San Juan de la Peña, que es donde él vuelve a esconder los tesoros. Y ahí surge el mito del grial famoso de San Juan de la Peña, que es el santo grial que le había dado el Papa Sixto a San Lorenzo y se había traído aquí. Y vaya usted a saber si no trajo también la lanza de longinos y todos estos objetos mágicos que debían ser el tesoro de la Iglesia cuanto menos simbólico en el cuento. Pero él regresa. Hombre, la leyenda dorada dice una cosa preciosa. Esto es de momento lacrimógico emocional mítico. Es interceptado por los romanos, han matado al Papa Sixto y dicen ¡Denos los bienes de la Iglesia! Y entonces dicen ¡No! ¡Denoslo! ¡Le torturamos! Está bien. Debe 24 horas. Entonces, ¡Venga, vale! Durante 24 horas el bueno del diácono Lorenzo, sedentoriano santo, se dedica a reclutar allí a todos los enfermos, viudas, huérfanos, maraginaos y tal, de Roma y se los pone ahí delante del gobernador. Aquí están los bienes de la Iglesia que es. Bueno, es muy bueno, es muy cristiano, muy bien. Entonces, furibundo, el malo de la película dice ¡Pues ahora te vas a enterar! Delante de todos estos te frío. Es decir, te va a hacer en la parrilla quemado vivo allí. Es un martirio muy bueno. Bueno, muy bonito, ¿verdad? Simbólicamente. Claro, porque lo de los martirios, por favor, que sal bajada, ¿por qué no? Y a otra que le quitan los pechos y a otra que las uñas y a Santa Catalina, la rueda, tal, son símbolos, símbolos. Todo, símbolos preciosos y que en otro tiempo era fácil de interpretar. Entonces, leérselo al pie de la letra es quedarse con la versión más boba. Entonces, al Señor lo fríe. Quien escribe la leyenda dorada tiene la gracia de, para que veas que eso es una interpretación simbólica, le atribuye la frase a San Lorenzo que quemaba en la parrilla de, oye, dame la vuelta porque por aquí ya estoy hecho. Esto parece en el siglo XIII la leyenda dorada. que no sintió dolor y tal, y en todo su alma y tal. Con lo cual, el símbolo de San Lorenzo es la parrilla y aparece otra solemne estupidez, lo voy a decir así de claro, que hace que muchos guías, libros de texto y libros de arte digan que la planta del escorial tiene la forma que tiene porque es una parrilla. ¿No habéis escuchado esa tontería alguna vez? Con todo el respeto a los guías lo dicen muchos guías. No, el palacio es el mango, ¿no? El mango es la barbacoa, ¿no? Y además, en el alarde y afrontación dicen que las torres son las patas pero al revés. Y entonces, lo del, lo del lobo y la, y la raíz de no sé cuánto y el número fi se lo pasan por donde les da la gana dicen lo de la parrilla y los chinos dan palmas, ¿sabes? Y dicen, oh, está en un sitio que lo han hecho con una parrilla, qué raro es. Burla, es una burla. Menos mal que el panel sincanzano dice lo de la parrilla. No, no, la parrilla es un símbolo. De hecho, en el escorial, en la fachada, lo único que vais a ver es este símbolo que hasta las papeleras tienen ese símbolo. Este símbolo. Símbolo geométrico, por cierto, antiguo, no hay que saber mucha geometría, no hay que saber mucha geometría de qué se compone el símbolo de parrilla, ¿eh? Vaya, pero ahora no pinta. Fijaros, circulito, caminito al circulito y muchos caminitos que se convierten en un solo caminito que va al circulito. Es lo más fácil. porque la parrilla que dibujan es así, no la dibujan con piernas ni con cosas. No es un símbolo gnóstico, ¿no? Todas las ramas del saber conocen a un único conocimiento que conduce a la trascendencia. Esa es la parrilla, ¿no? La interpretación de un geómetra. Bueno, pues chicos, pues eso. La parrilla, ¿veis? Culito, caminito, niña, estar en el fuego. ¿Y qué es el fuego? Al hombre, no es que le cocieron allí delante de todos los huérfanos, ¡no! Es el fuego, ¿qué fuego? Es el fuego, el fuego de arriba, el fuego, la chispa del espíritu, la llama del fuego del Pentecostés, el espíritu primingenio, el detraerlo de Platón, el fuego del espíritu, el fuego de la cábala, que se pasa el agua y luego se pasa el aire y luego es el fuego, el tercer bautismo. Es la chispa divina. El que muere en el fuego es el que arde en el espíritu, es decir, se ha transformado en un ser espiritual. Es el símbolo de la iniciación profunda, de la trascendencia. El fuego alquímico, ¿cómo se consigue la unión de los dos opuestos en la alquimia? En un horno, el atanor, ¿no? En el que ahí se juntan los dos opuestos y sale la materia primordial con el fuego, que es espiritual. Ese es el fuego de San Lorenzo. ¿Y cuál es la coronada la recompensa? ¿No? Es una victoria sobre la materia. Tiene la vuelta que ya estoy hecho. Es una victoria sobre la materia y a los que tenía, y en la antigüedad, a quien vence, ¿qué se le pone? la corona de Laurel. ¿Y Lorenzo qué significa? Laurenti. El laureado. El vencedor. Bastante más interesante. Que el diácono que escondió el santo grial en esa parte de la parrilla. Y tal, no sé cuánto. Oye, fijaos qué bonito. La parrilla, y la parrilla que es de metal. Es de metal. Y el metal que hemos dicho que era lugar de los herreros. ¿No? El metal es la materia, claro, el oro es el máximo, ¿no? Es la materia apta para ser trascendida, ¿no? El máximo metal es el oro. ¿No? Es esa materialidad que se ha trabajado la parrilla, los herreros que trabajan la materia hasta darle la forma que quieren y se convierte en espadas, se convierte en escudos, se convierte en parrillas. ¿No? Es la materia trabajada, trabajada, ¿no? Pero desde el plano material, la materia que da el seno de la madre tierra que se perfecciona por oficio, por labor, por voluntad y que aplicada con el fuego del espíritu se convierte en el... Es que es muy bonito, no estoy yo emocionando yo de decirlo. Ahora es buenísimo y fijaos qué bonito el escudo que lo tenía que haber dejado. El fuego, la materia currada que unida con el fuego, esto es lo que nos cabe esperar. A esto hemos venido. Hemos venido a convertirnos en parrilla que la pongan al fuego para que salga, ¿qué? un laurel. Ese es el símbolo del escudo. Con lo cual, cuando veáis al pobre Lorenzo, se ha buscado allí y tal, veis lo que tiene gracia, Tibalti lo dice, muy bonito, pero la cosa va por aquí. La cosa va por aquí. Y además, como esta gente sabía un porrón, un porrón de mitología comparada, se parece a un montón de mitos que casan fenomenal. Porque Irán, el arquitecto del templo de Salomón, era... trabajaba el metal, trabajaba el bronce. ¿No? Y cuando prende en fuego que él se arroja al fuego es cuando tiene su visión de Tubalcaín y las tirpes de los cainitas, etcétera. Y el dios Lug que adoraban en el Abanto era un dios del fuego y el dios de los artesanos y de la metalurgia. Y lo adoraban en la noche en el que había chispas de fuego en el cielo, la lluvia de estrellas asociada a San Lorenzo el 10 de agosto. Dicen, hombre, están enteradísimos. Enteradísimos. Y si encima es ángel, mentira sagrada, pues se puede permitir hacer eso. ¡Hala! Vámonos a la... ¡Ah, no, espera! ¿Qué hora es? Fatal, fatal.